Cuando la guitarra suena Y las palmas a compás Corre fuego por mis venas Sin poderlos remediar Y mis pies encendidos ya están saltando Y mis cinco sentidos bailan bailando Y cuando alegren mis manos baila el sombrero Me cantan los gitanos del bombontero Ay lola, 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 cuántos aleiros Y tienes lo que tú haces con el sombrero Ay lola, lola, lola de tu persona Escapote, abanico, peina y corona Es mi trofeo, es mi bandera Derramando la glacia de España entera Ay que sombrero, ay que sombrero Como los ojos negros que tantos quiero Ay lola, 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 cuántos aleiros Tienes lo que tú haces con el sombrero Ay lola, 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 lola de tu persona Escapote, abanico, peina y corona Es mi trofeo, es mi bandera Derramando la glacia de España entera Ay que sombrero, ay que sombrero Como los ojos negros que tantos quiero Que tantos quiero Ay que sombrero, ay que sombrero Ay que sombrero, ay que sombrero Ay que sombrero, ay que sombrero Ay que sombrero, ay que sombrero